La noche se transforma en una disco. Esto es Pop DJ Challenge. Monchi Balestra te presenta los mejores sets para hacerte bailar. Pop DJ Challenge. Hasta las 2. Hasta las 2. Monchi Balestra. En la Pop 101.5. La música sale a la pista. La Pop DJ Challenge. Buenas, buenas. Qué buena noticia que estén ahí del otro lado, prestando sus oídos, escuchándonos. Aquí estamos muy orgullosos y muy presentes en este 2023 con todo lo que es la cultura musical referido a lo electrónico y a todo el universo que tiene que ver con el emprender la carrera de la música. Hoy aquí con ustedes tenemos dos artistas y dos personas que ya queremos desde el alma. Lean Vitali y Ryan son los dos artistas que hoy van a presentar sus sets exclusivos aquí en Pop DJ Challenge en la trasnoche de la Pop con esta audiencia espectacular. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Lean, por estar ahí. Gracias, Ryan. Comenzamos Pop DJ Challenge temporada 2023. Hola, soy Leandro Vitali de Tres Arroyos viviendo en Buenos Aires. Como DJ les propongo un viaje imaginario por la costa argentina. Más precisamente a Clarmacod con sus hermosas playas, el calor, el viento y cerrando con un hermoso atardecer. Los invito a subirse a este DJ Challenge acá en Radio Pop. La música sale a la pista. Pop DJ Challenge. DJ Challenge. ¡Suscríbete al canal! 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 Lift it, lift it, lift it. So good. Monchi o el extra, es pop. Monchi o el extra. Monchi o el extra. La música sale a la pista. Pop DJ Challenge. La música sale a la pista. Monchi Balestra Residente de Pop DJ Challenge Residente de Pop Residente de Pop Residente de Pop ¡Suscríbete al canal! 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 La música sale a la pista Pop DJ Challenge La música sale a la pista 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 Pop DJ Challenge La música sale a la pista 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 Pop DJ Challenge La música sale a la pista 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 La música sale a la música La música sale a la pista La música sale a la música ¡Gracias! 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 La música sale a la pista, Pop Dj Challenge Gracias por ver el video. 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 Sabor Disco, 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 disco. Sabor Disco, 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 disco. Sabor 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 Disco, 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 disco. Sabor 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 Gracias por ver el video. Es sábado a la noche y Monchi lo sabe. Gracias por ver el video. 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 Disco, real disco, es so much better. Es sábado a la noche. Gracias por ver el video. Y desde muy pequeño empezó a hacer sus mixers, sus playlists y a convertirse en ese DJ por accidente. Como nos contó, bonita historia la que compartiste esta noche con nosotros, lean, tu música nos gustó mucho. Gracias por tus loops atrapantes y por esa escalada progresiva que tanto nos gusta. Un abrazo fraternal. Muchas gracias, muchas gracias hasta siempre, muchas gracias por ver el video, lean y no te olvides del desafío que ya sabemos, creo que sabemos para quién viene. Gracias. Me pueden seguir por Instagram, me pueden seguir por Instagram, me pueden seguir por Instagram. Me pueden seguir por Instagram, como lean Vitali, o por SoundCloud o MissCloud. Invito al Pop DJ Challenge a Matías Cantero para el próximo DJ set. Hasta la próxima. Tu plan para el sábado a la noche está al aire. Pop DJ Challenge. Pop DJ Challenge. Monchi Balestra. En la Pop. 101.5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!